Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, Llamadle en tanto que está cercano. Día 9 de febrero Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10, 1 y 2 Con frecuencia oigo orar a algún predicador que confieso hace que mi corazón se encoja de pena. Temen insultar alguna religión o herir los sentimientos de alguien cuando mencionan a Jesús en sus oraciones. Después de todo, no podemos ofender a un ateo que no cree en Dios, ¿verdad? No creo tener pasta de político, porque hay que tratar de agradar a todos. No es lo mío. Estoy decidido a mantenerme firme en la verdad. No importa quién tenga objeciones o se ofenda por ello. Muchos piensan que están adorando a Dios porque se sienten bien, porque los felicitan o les dicen que han hablado bien. Si yo hiciera algo así, sé que estaría violando mi comisión como hijo de Dios y predicador de la palabra. Jamás podría pararme y dar todo un discurso que intente agradar a todos los presentes. Donde quiera que estoy, y sea lo que sea que haga, espero y pido en oración a Dios que con audacia sostenga y hable del Jesús real del Nuevo Testamento. Se ofenda quien se ofenda. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en el nombre de Jesús. Es vuestra la victoria. Con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. George Duffley Oremos. Oh Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no busco la aprobación del hombre, sino la obediencia a tu mandamiento. Busco cumplir el deber que me diste. Tu mandamiento es mi deleite. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.